Miren colegarios, en este video les voy a mostrar lo que me pagaron por una cancelación 9.37 y le vamos a poner ahí y me dice que es una cancelación Lo que pasa es que estaba investigando y maneje 6 millas por esa persona, ese pasajero Llegué, 2 minutos llegar para que se active el tiempo Y pasaron 3 minutos para que yo pudiera ser elegible para una cancelación Entonces Uber me está pagando 9.37 porque yo invertí tiempo, dinero y gasolina para llegarle a esa persona Entonces yo nunca, yo nunca tengo la costumbre de hablarle al cliente cuando yo llego a la zona Yo dejo que el reloj pase, después de 2 minutos de arribar se activan Los próximos 3 minutos vas a recibir el tiempo pagado Pero como a esa persona le están cobrando la distancia Se le hizo un poquito más, usualmente una cancelación en Seattle son 5 dólares para el chofer Libres ya para el chofer Pero a esta vez porque esa persona me hizo correr hacia su zona 6 millas Y me pagan un poco más porque yo invertí más tiempo en gasolina Entonces ahorita chequé cuánto pagó esa persona Y esa persona le cobraron 12.65 porque le están cobrando los 3 dólares 25 centavos Que le llaman el service fee o el servicio de Uber que tienen Para cada vez que ellos piden un viaje les hacen un cargo Pero bueno, quería compartir con ustedes cuánto gané en una cancelación Lo siento, yo no le marco al cliente porque el cliente tiene un teléfono Donde él hizo un request o hizo un requerimiento de un servicio Si esa persona no está interesada en irse conmigo Pues que busque el próximo chofer Yo nunca les marco a los clientes Solamente que esté en una zona, un área que no nos contactemos Pero si yo llegué a su casa y estoy afuera de su casa Y la persona no le importa subirse a mi carro Bien, es cosa de ellos Los dejo, voy por Justin Me dieron otra persona en la zona Así es que vamos a buscarlo Cuídense mucho su compita rala Gracias por ver el video Gracias por ver el video